Muy buenos días, Juan Miguel, amigos televidentes, así es, bueno, primero comentarles que hace aproximadamente dos meses un equipo de Teleamazonas ya vino a este punto a hablar sobre este problema que tienen los moradores respecto a este edificio que está abandonado en la avenida 6 de diciembre y 20 milla. Es realmente fácil observar el estado de abandono y el problema es que esto se ha vuelto una guarida de delincuentes y de otro tipo de delitos. Estamos aquí con una de las moradoras que es quien es quien puede observar todo lo que ocurre aquí. Muy buenos días. Primero cuéntenos un poco de los detalles. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta casa abandonada? Buenos días. Gracias por atender nuestro pedido. Bueno, esta casa se ha convertido en un nido de microtraficantes. También hay gente de calle que viene a dormir acá. Entonces es realmente un foco de inseguridad para nosotros los vecinos porque nos da miedo salir, nos vemos en riesgo. Además que la casa está en completo estado de abandono. Como usted puede darse cuenta, esto para nosotros es un riesgo, ¿no? Entonces necesitamos que el municipio atienda nuestro pedido y cumpla con la ordenanza. A pesar de que se ve que está cerrado, los habitantes de calle lo que hacen es treparse por las paredes y así ingresar. Bueno, la casa tiene salida a la calle de atrás que es la Baquedano también. Entonces ellos ingresan por allá, se suben al techo, entran y han hecho su casa. Puede darse cuenta la mayoría de la casa, el 80% está destruida, es inhabitable, pero hay una parte en la que ellos habitan. Se suben a los patios, están en el entorno, en el rededor y esto es lo que nos pone en riesgo. Me comentaba que se supone que aquí hay un cuidador. ¿Qué pasa con él? La verdad, hay una persona que vive ahí, que está en la parte de arriba, en el Palomar, como le llamamos, que entra y sale por este lado, pero por el lado de atrás entra la gente de calle. Y otro de los problemas es que se ha vuelto un botadero de basura. Así es, así es. ¿Cuál es la situación respecto a la basura en esta zona? Bueno, desde que tenemos contenedores, la gente de calle y la gente que usa drogas, que caminan por acá, siempre están tirando la basura y eso genera también insalubridad. Hace dos meses que ya vino un equipo de Teleamazonas, ¿hubo alguna respuesta, hubo alguna ayuda del municipio? En absoluto, ninguna respuesta. Hemos presionado directamente con la administración zonal, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta favorable. Ahora vamos a hablar con otro de los vecinos para que nos cuente un poco el contexto de esta vivienda que hace 25 años fue declarada propiedad pública. Muy buenos días. Buenos días. Nuestro agradecimiento por el reportaje de Teleamazonas. Le comento que en el año de 1988 fue declarado de propiedad pública por el municipio de Quito. Sus concejales así lo realizaron. Han transcurrido más de 25 años y hasta la presente fecha no se ha hecho absolutamente nada. En el año 2018, la administración zonal de la Mariscal consigue un presupuesto para poder cancelar un valor de 65 mil dólares. Pero este tipo de partidas presupuestarias se finaliza si no se utiliza en el año y así ha pasado. Estas dos variables de expropiación y presupuesto jamás utilizaron el municipio para realizar esta obra. Los problemas que conlleva a los peatones de la Universidad Católica, de la Politécnica Nacional, de la Politécnica Salesiana y a todas las personas que convivimos en el sector es muy grave. Ya que pasan dos líneas de buses desde hace más o menos seis meses. Por lo tanto, usted podrá observar en ese diente tanto de la calle Reina Victoria hacia la 6 de diciembre como de la 6 de diciembre hacia la Reina Victoria. ¿Cuál es el pedido que hacen a las autoridades por segunda vez? El pedido es que se aplique la ordenanza que está en vigencia y que se consigue el presupuesto para que se dé trámite a la expropiación. Todos los documentos conoce a través de oficios la administración zonal como el señor alcalde. Usted me mencionaba que la casa se podría demoler. ¿Cómo sería este proceso? El municipio, a través de sus concejales, dio la ordenanza para que se coloque en línea de fábrica, ya que es la única propiedad que no se encuentra en línea de fábrica en todo el largo de la calle Veintimilla. Muchísimas gracias. Les recordamos, esta casa está ubicada en la avenida 6 de diciembre y Veintimilla. Veinticinco años han pasado desde que esta es una propiedad pública, pero se encuentra en este estado de total abandono, lo que ha convertido a todo el sector en un foco de inseguridad. Esta información que les tenemos ahora nos vamos con Temporal Destructor. Muy buenos días.